Cali será sede de la segunda versión de la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que organiza la gobernación en alianza con la Universidad del Valle y la Corporación CUDES entre el 15 y el 26 de marzo próximo, un evento que contará con la presencia de ministros de varios países de la cartera de Ciencia y Tecnología. Nuestra gobernación en cabeza de la doctora Clara Luz Foltán González, nuestra gobernadora se encuentra organizando en alianza estratégica con la Fundación Universidad del Valle, la Corporación CUDES, pero también con muchas entidades del orden departamental y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la segunda versión de la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento se hará de manera presencial y virtual. El país invitado de honor será Israel, por sus grandes avances en estudios de sostenibilidad y energías limpias. Vamos a tener grandes expositores en temas de biodiversidad, de agroindustria y agropecuario, de turismo, de educación, de salud, así como también de energía. Y este va a ser el tema central, todo el tema que tiene que ver con sostenibilidad, porque pues esta es la única casa que tenemos, la tierra, nuestro planeta, que necesitamos todos aprender a amar más, a cuidar más. Veinte municipios del Valle del Cauca, incluido Cali, participarán con sus experiencias en los diferentes espacios físicos y virtuales de la Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.